Su imagen parece omnipresente. La llegada del Papa Benedicto XVI revolucionó León, una ciudad mexicana de casi un millón y medio de habitantes. Muy contentas, muy contentas. Y todo León lo espera con los brazos abiertos. Pues para nosotros es una emoción muy grande, ya que nuestro país está privilegiado en la llegada del Santo Padre. Y es algo muy lindo, muy bonito, algo que no se puede explicar. La ciudad entera parece celebrar. Los fieles están orgullosos de ser uno de los destinos del segundo viaje a América del Sur de Benedicto XVI. Una personalidad tan, tan grande que nos venga a visitar a esta ciudad, siendo el país tan grande, con tanta gente bonita, y que venga y escoja a León para venir a dar su mensaje de paz. Es una cosa fabulosa. Después de pasar tres días en México, Benedicto XVI viajará a Santiago de Cuba y la Habana. Durante los seis días que permanecerá en América Latina, el pontífice, que pronto celebrará sus 85 años, cumplirá un programa poco cargado, que toma en cuenta su edad avanzada. Las autoridades calculan que podrían llegar unos 700.000 visitantes deseosos de ver a Benedicto XVI. ¡Gracias! ¡Gracias!